La situación se proyecta a la vida, no hay posa técnico, yo te conozco de antes, me cambié el ayer, yo te conozco de antes. Allí está Fito Paez en el Congreso, donde saben ustedes, hay un recital, se está pidiendo por la reforma del Código Civil para permitir el matrimonio o el casamiento, mejor dicho, entre personas del mismo sexo. Exactamente, en el Día del Orgullo Gay Internacional.